En el caso de los que nos dedicamos a esto del impacto ambiental, el impacto ambiental su estudio es una cuestión integrativa, realmente no existe una carrera como tal que abarque todo lo que es impacto ambiental. ¿Por qué lo digo esto? Porque en un análisis, en una manifestación del impacto, podemos tener como producto de un proceso químico, entonces ahí necesitamos un ingeniero químico. Pero a su vez tenemos que ver qué vamos a hacer con estos productos, más bien con los residuos procedentes de este proceso químico, que van mirador al agua, o al campo, que tantos años tenemos un biólogo, un hidrobiólogo. Y a veces necesitamos ver cómo está construida la instalación, entonces estamos en un ingeniero estructural. A lo que voy es a lo siguiente, nosotros somos los usuarios finales de esa tecnología. Aquí mis colegas la desarrollan, y la desarrollan de acuerdo a las necesidades que se presentan en el campo, en el campo de su aplicación. En el caso de nosotros, nosotros somos usuarios finales, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos pedir equipos más precisos, en cuestión de medición, como los equipos GPS, en vez de tener un error de tres a cuatro meses, que tenemos un error de un metro. Nosotros podemos solicitar esa especificación. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Mejores comunicaciones. Actualmente existe el celular, como se está diciendo. Pero hay lugares donde un servidor ha estado ahí, donde ni el celular, ni el exterior, ni más que un teléfono satelital es el único que se puede sacar de ahí. No tiene señal de nada, absolutamente. Podemos pedir unas mejores comunicaciones. Mejor definición de la fotografía aérea o de la fotografía satelital, para evaluar en un impacto ambiental como el que se presentó hace rato del lago del mar de Aral, que actualmente ya desapareció. El ser del cuarto del mundo ya desapareció. Porque ese es un impacto ambiental de una actividad antropogénica o de una actividad del hombre. Un impacto ambiental sobre un cuerpo de agua muy importante. Tan fuerte fue el impacto de esa actividad que el cuerpo de agua desapareció. Es un ejemplo. Y un equipo GPS de alta precisión, o en este caso, como está en Rusia, igual se utiliza el equipo russo. Nos permite dimensionar ese impacto. Ir a campo, tomar las medidas y dimensionar el tamaño del impacto. Entonces nosotros, en el caso del impacto ambiental, ¿qué profesiones podemos tener prácticamente todas? Necesitamos sociólogos para la gestión sociológica del asunto. Porque el impacto no es nomás sobre la naturaleza, es sobre la sociedad que está en el lugar, que va a ser afectada tanto como un desplazamiento en caso de una presa, como en el aumento de empleo en caso de una fábrica, en fin. Necesitamos geógrafos que nos permitan ubicarnos espacialmente. Biólogos, o biólogos, ingenieros químicos, como les comento, esta actividad es integrativa. Necesitamos conocimientos para la ciencia. Realmente, el que se quiera dedicar a esto, le tiene que gustar. Porque terminan aprendiendo cosas que ni se imagina que iba a haber cuando estábamos en la escuela. No sé si antes de pasar a la segunda intervención de los libros de la mesa, ¿alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer? Sí, por favor. En el caso de la plataforma, ¿de qué material está hecho? Las plataformas que existen, bueno, voy a mostrar como tres, y soportan cargas hasta de 150 kilogramos. Entonces, son combinaciones de acero y aluminio. En realidad, no tengo ninguna plataforma a la mano, pero por las cargas que soporta, me imagino que es ese tipo de materiales que se utiliza. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Les pediría entonces, si pasáramos a la segunda ronda de intervenciones, en el mismo orden. Bueno, espero haberlos convencido de que es necesario tener una plataforma experimental para evaluar al sistema de determinación y control de orientación antes de ser lanzado. Y bueno, esto se ha hecho casi siempre. Aquí les muestro algunos tipos de plataformas que tienen algunas universidades. Por ejemplo, esta fue desarrollada en la Universidad de Michigan y soporta 360 libras. Aquí el problema de este tipo de plataformas es el rango de rotación que tienen. Por ejemplo, esta puede rotar alrededor del tubo principal. Bueno, esta puede rotar aquí los 360 grados alrededor de este eje. Y puede rotar también los 360 grados alrededor de este eje que sería, en este lado que sería, ya la veo. Pero en este sentido, bueno, una rotación en este sentido, está restringida por la parte mecánica. Está restringida a 45 grados. Entonces, el problema de estas plataformas es la restricción en los grados que pueden rotar y la necesidad de que el centro de gravedad del satélite coincida con el punto de rotación. Esto hace que tengamos que desensamblar el satélite y ponerlo, por ejemplo, en una mesa o en este caso, en esta estructura tipo mancuerna. Bueno, esta mesa fue desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México por el Dr. Jorge Prado durante el desarrollo del proyecto SATEX. Esta soporta 80 kilogramos. Nuevamente, en el eje Z, entonces en esta dirección puede rotar los 360 grados. Pero en las otras dos direcciones, que se conocen como alabó y cabeceo, únicamente puede rotar hasta 50 grados. Bueno, como les decía, esta fue desarrollada en México y desafortunadamente no se le dio el seguimiento. Estas son las restricciones que tiene esta mesa en cuanto a los grados de rotación. Esta es otro tipo de... bueno, es también una mesa suspendida, desarrollada por el Instituto de Tecnología, y en este caso soporta 56 kilogramos y rota hasta 20 grados en las direcciones de cabeceo y alabé, ¿no? Estas son las direcciones, bueno, estas direcciones respecto a este eje. Bueno, como les decía, el punto de rotación debe estar muy próximo al punto de rotación de la mesa. Normalmente aquí, esta es una esfera que está suspendida en una cama de aire. Por aquí tenemos una compresora que está suministrando un flujo de aire a esta parte, y entonces esta esfera está suspendida en esa cama de aire. Ok, para poder utilizarla necesitamos como desensamblar el satélite y tratar de que el centro de gravedad esté aquí. Si eso no ocurre, lo que se hace es meter sistemas de balanceo para que pueda lograr la rotación hasta los 20 grados. Bueno, estas mesas se pueden utilizar en los cuartos limpios, por ejemplo. Estas mesas se pueden estar en un cuarto limpio y aquí ya podrían estar los componentes que van a ser... que van a avanzar. Bueno, lo que nosotros proponemos es seguir otro enfoque, que es el de utilizar plataformas acuáticas. Aquí está un ejemplo en el cual, bueno, este sería el prototipo de... En este caso puede ser un satélite o un vehículo submarino, y esto va a estar sumergido en un medio acoso y entonces, en este caso por medio de ruedas inerciales, también se puede controlar la habitación. La ventaja de este sistema es que aquí podemos rotar libremente alrededor de los tres ejes, sin ninguna restricción. Pero bueno, tenemos ahora la desventaja que estamos, por ejemplo, en agua, que ya no son exactamente las condiciones del espacio. Pero bueno, en este caso hemos seleccionado esta estructura, porque la parte mecánica de las mesas experimentales que mostré anteriormente es relativamente compleja. Fabricar esas piezas no es tan sencillo y esa es la razón principal por la cual nos vamos por este enfoque. Además, bueno, este enfoque nos puede ayudar a entender y validar algunos algoritmos de control utilizando ruedas inerciales, que ahí tenemos un problema, porque cuando estabilizamos en un punto, la rueda inercial queda girando a cierta velocidad. Esto consume energía, entonces el objetivo sería tratar de reproducirle esa velocidad. Entonces, en la mesa que proponemos, pues nos permitiría abordar ese tipo de problemas que existen al utilizar ruedas inerciales. Bueno, este es un diseño preliminar de la plataforma que proponemos. Bueno, sería, aquí está algo muy chiquito, una especie de pecera y el satélite estaría dentro de esta pecera. Y bueno, lo que queremos hacer es... Y bueno, lo que queremos hacer es... Bueno, este sería el objetivo. Así que el satélite estaría dentro de una esfera, estaría sometido en agua. Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos controlando orientación, bueno, por medio de controlar el momento que producen cada una de las ruedas inerciales. Sería el objetivo de esta plataforma. Y de esta forma podemos utilizar diferentes combinaciones de ruedas inerciales, podemos caracterizar ruedas inerciales y podemos abordar ese problema que se conoce como la saturación de las ruedas inerciales. Lo que se queda en cierta velocidad, el objetivo sería reducir esa velocidad para reducir el consumo de energía. Entonces, esta es la plataforma en la cual estamos trabajando. Estamos trabajando. Ahorita tenemos apenas el diseño preliminar y bueno, esperamos tenerla en un lapso de tiempo no tan grande. Vamos a empezar a hacer pruebas. El objetivo es instrumentarla. Podemos instrumentarla aquí en la Tierra con una central de medición inercial que nos da directamente la habitación del vehículo y la velocidad angular. Y prácticamente podemos empezar a implementar algunos algoritmos de control. Los algoritmos de control los podemos implementar utilizando arquitecturas basadas en DSPs o arquitecturas basadas en FPGAs. Y bueno, esto sería como parte de nuestro laboratorio de estabilización y control para formar recursos humanos y para empezar a entender y desarrollar este tipo de tecnología. El objetivo es que en algún momento en el que nos requiera que un satélite tenga un sistema de control y determinación de orientación, pues nosotros tengamos la capacidad para resolver el problema y mostrar la solución de una forma experimentada antes de que sea lanzado el satélite. Gracias. 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 Bueno, realmente lo que yo quiero comentar es, pues, de uno de los que comenté muy rápidamente, que este trabajo da pie a mucho más todavía y en el sentido de que todavía podemos integrarnos en otras áreas, sobre todo en el área de lo que es el clima, en el área de lo que es la agronomía. Yo creo que ahí podemos nosotros tener mucha aplicación sobre todo con el desarrollo de todos estos circuitos y además que una vez que podamos hacer la interpretación de esta información, que para eso también hay grupos que ya están dedicando precisamente a la interpretación de la información, con esto entonces poder mejorar o ver los requerimientos que pudiéramos tener para poder nosotros hacer diseños de circuitos que pudieran recibir mejor la señal, sobre todo porque existen de este tipo de imágenes que se nos proporcionan, estas imágenes, por ejemplo, como la que mostré que son las del satélite Leo y las otras del satélite Geo, hay imágenes que son gratuitas, pero también existen otro tipo de imágenes que ya son mucho más especializadas, sobre todo porque tienen mayor procesamiento y además que tienen otra aplicación que nos permiten ver imágenes como las que nos proporcionan luego cuando abren las noticias, por ejemplo, en el caso de desastres que se presentan los ciclones, es decir, ese tipo de imágenes o por ejemplo otro tipo de imágenes donde se ve la orografía o se definen, por ejemplo, los ríos, ya son imágenes que tienen una mayor calidad, entonces para obtener esas imágenes de mayor calidad ya las proporcionan estas organizaciones internacionales, pero incluso estas ya tienen un costo, es decir, tienen un costo para poderlas adquirir, entonces sobre todo yo creo que debemos de trabajar nosotros en que primero aprovechar las imágenes que se nos proporcionan de forma gratuita y luego después ver qué es lo que podemos aprovechar también con las bases de datos para poder hacer un procesamiento y ahí a lo mejor poder decidir como algunos las adquieren, sobre todo por las necesidades las adquieren, sino entonces aprovechar estas bases de datos para ver qué informaciones podemos obtener, sobre todo que se pueden con esos datos del clima que ya se obtienen al instante, se pueden hacer aparte predicciones a dos, tres días o tal vez una semana del estado del tiempo o por ejemplo del movimiento o de la, en un caso de la escasez del agua o de la abundancia del agua, que son problemáticas que se requieren sobre todo para la cuestión agronómica del cuidado de los alimentos, entonces yo creo que lo que deberíamos de observar es que primero aprovechar toda esta información que tenemos gratuita y luego después ver si es importante o no pasar al tipo de adquisición de imágenes que tienen cierto costo. Gracias. 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 Va a ir a la mano. Gracias. Para eso. Aqui nos aparece la presencia de líneas existentes o sea más ductos enterrados ya. Todos esos se aplican en ciertos planos Aquí no se ve, pero aquí se ve Quienes andamos en esto ya reconocemos Que aquí tenemos un ducto enterrado Debemos evitarlo porque esos ductos tienen presión y tienen gas Entonces el GPS permite su ubicación Aquí está un derecho de vía Aquí tenemos más potes indicando Entonces normalmente el trazo viene por un lado Van ampliándose Eso que se ve al fondo es una estación Son instalaciones de Pemex en campo Automáticas, sin personal Se dedican exclusivamente a recibir el gas Separarlo del agua y de los condensados O sea, hidrocarburos que están en fase líquida Los separan por presión, digo perdón, por gravedad Y mandan el agua a un tanque Mandan los condensados a otro tanque Y el gas lo mandan a otro lado Todo por medio de ductos, todo es automático Realmente nada más va a ser contra personal de mantenimiento Y es donde llega la línea O sea, es el trazo final Es otro estaquillo Entonces, todo esto actualmente Sin la utilización de equipos TPS Que es la parte de un plato No se puede hacer Es como para No se si se alcanza a cargar Permítanme un segundo Es que ya hemos cargado Ese plano Está en la línea No me fijan A ver si lo puedo asumir No se alcanza a ver Tiene demasiada información Normalmente se dibujan en un plano 90 por 60 en papel Y ahí es donde se consulta Esto nos puede dar un poco más de zoom Permítanme un segundo Para que vean lo que yo Para poderles mostrar lo que yo quiero Eso que se ve en verde Son líneas existentes En una estación que se llama Nejo No me pregunten donde sacan los nombres Comitas, Nejo, Quitláhuac, en fin Donde lo que se ve en azul Son los puntos de ida Y si ustedes se fijan abajo Tiene una orientación Y una distancia con kilómetros Eso actualmente No sería posible Sin la utilización de equipos TPS La autotecnología Entonces Este es un plano Que se levantó ¿Sí? Aquí ven ustedes Estoy buscando es la sábola Ok No importa Aquí está la cámara Ustedes ven toda esta información Solo a veces se puede obtener por medio del equipo TPS Y esta información nos indica a quienes Vamos al campo Ya sea construcción Ya sea impacto ambiental Ya sea mantenimiento Donde se encuentran las líneas enterradas Porque señores Ayer se utiliza maquinaria pesada Y hay que tener mucho cuidado Si enterramos una mano de chango O sea la palita De una descavadora Porque nos podemos traer un ducto Las líneas son ductos de 3 pulgadas Con gasa posible ¿Sí? Y se han dado casos Y estamos hablando de evacuar personal En fin Muchos cosas Entonces Vean la importancia Del equipo TPS Porque el personal que va Lleva sus instrumentos Y va ubicando las líneas Va ubicando todo En ese momento Para evitar accidentes Eso es lo que quería comentar Yo quisiera ahora Pedirles a los llenos de la mesa Se ha mencionado aquí Digamos Aquí tenemos dos tipos de De visiones Tenemos La visión Del que genera La tecnología Para mejorar El control De los satélites Y Contrastado un poco Con la visión Del usuario De la tecnología O sea De qué cosas Necesitamos Pedirles a los que La están desarrollando Para mejorar Nuestra propia actividad Aquí La pregunta Que yo les haría No sé si Si sea Imposible Contestarlo Pero sería En todo caso Que elaboraran Un poquito Sobre esto Pensaran Refeccionaran Un poquito Sobre esto Es cómo Logramos Establecer Una comunicación Productiva Entre los Desarrolladores De la tecnología Y los usuarios De la tecnología En el contexto De esta oportunidad Que nos da La creación De la agencia Espacial mexicana Para poner a los dos En el mismo El mismo lugar Para que empiecen A dialogar Entre ellos Insisto Me gustaría Oír sus reflexiones Al respecto Bueno Desafortunadamente En la cuestión De Determinación Y contexto De orientación Pues la tecnología Todavía no la tenemos Tenemos que Empezar a desarrollarla Tenemos experiencia Controlando Algunos vehículos Aéreos Como el Cuatirrotor Esta tecnología Se puede pasar Muy fácilmente Al satélite Pero el Fácilmente Pues todavía Tiene Tiene sus Bemoles Porque fácilmente Es cuando ya Lo hiciste Y nosotros No lo hemos hecho Entonces Nuestro esfuerzo Es primero Desargar la tecnología Una vez que tengamos La tecnología Y que podamos Lanzar algún satélite Pues probablemente Ya podríamos Taticarlo así Con los consumidores Pero en este momento Pues afortunadamente El país Sigue Viniendo un poquito Atrás Apenas estamos Intentando desarrollar La tecnología Entonces Pues no sería Un poquito Complicado Que nosotros Le pudiéramos Ofrecer Al biólogo Jorge Un GPS De mayor precisión Porque el GPS No es Mexicano Tal vez Podríamos Hacer una Solución alterna Con un vehículo Aéreo A ver si Con eso Podríamos Lograr un poquito De mejor precisión Pero Pues este Creo que estamos En los inicios Esperamos Algunos cinco o seis años Más Ya tener Algo más Concreto Yo creo que La principal vía Para poder Tener un acercamiento Entre los creadores De la tecnología Y de los usuarios Es precisamente El conjunto De ligas O el conjunto De agrupaciones Tanto ya sea Dentro de la universidad Como agrupaciones Estudiantiles Como también Agrupaciones Profesionales Como las que ofrece La FEE Por un lado Pues estas agrupaciones Efectivamente Van a juntar A quienes son creadores Y quienes proponen ideas Pero también Por medio de ellos Estas asociaciones Y además De otras De sociedad civil Que puedan ellos Este De algún modo Definir Cuáles pueden ser Las problemáticas Algo como Una problemática Por ejemplo Como el caso Del tránsito En el tránsito Que día a día Nosotros tenemos Pues puede ahí Suceder muchas aplicaciones O como ya nos lo aprecen Algunas de las páginas Para poder incluso Saber Cuando hay tráfico O en qué punto Sea tráfico O no Entonces a lo mejor Yo creo que La mejor vía Para poder tener Una comunicación Entre estos dos Son las asociaciones Y aquí entonces Una mejor forma De tener Un acercamiento Es pues También Dentro de las autoridades A lo mejor Es expresar Que se quisiera Tener una Una asociación Y sobre todo Una expresión De ideas Para ver Qué tipo De tecnologías Se pueden aprovechar Y para poder Hacer uso De ellas Por ejemplo En las delegaciones Me refiero Como las delegaciones Políticas En el caso De nosotros En la Ciudad de México O incluso En los municipios O en los gobiernos Estatales Yo creo que La mejor forma Es primero La expresión De las ideas De las necesidades Que pudiéramos tener Que pudiéramos nosotros Requerir como usuarios Para después Entonces Efectivamente Los creadores Se pudieran dar cuenta De cuáles son Esas necesidades Y entonces Que se pudiera ver O se pudiera dar Este acercamiento